Gracias Anderson Ponce, pero continuamos con informes de último momento, mucha atención a este informe de último momento. Una persona de 86 años de edad ha perdido la vida en el sector de Olanchito, Roder Acosta. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, buenas tardes compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Pues le presentamos a ustedes esta imagen de Garradora, precisamente del primer centro hospitalario de la ciudad de Olanchito. Una señora de nombre de Sofía, originaria, según la información y datos preliminares de su familia, del sur, de 86 años de edad. Ella fue ingresada a eso de las 3 de la madrugada, a este centro hospitalario de la ciudad de Olanchito, donde los médicos le brindaron la atención necesaria. Pero incluso, según la información, le dieron a conocer en ese momento a los familiares que no le daban larga vida a esta señora. Ahora, el cual hasta este momento, según los datos, esta señora fue detectada con una infección orinaria. Y según la información, pues de esta persona que le acompaña, es por descuido de sus familiares. Y en este preciso instante, ya pues los familiares han llegado hasta este centro hospitalario para poder llevar o recoger el cuerpo sin vida de la morgue de este centro hospitalario. Repetimos, esta persona de 86 años correspondía al nombre de Sofía, entrada originaria del sur, quien ingresó con una infección orinaria y supuestamente, pues a raíz de esto, pues ha perdido la vida hace instantes.